hola guaguitas este es un vídeo para los estudiantes de segundo secundaria del colegio san agustín y lo que vamos a hacer hoy día es lo siguiente ustedes saben que tenemos como título de nuestra lección de ahora ecuaciones exponenciales verdad pero hasta ahora ninguno de ustedes he visto que me haya dicho profe porque si la si se llama ecuaciones porque es que no hemos visto un igual o una equis hasta ahora solamente vemos ejercicios que dicen e igual verdad y entonces les voy a mostrar un ejercicio ya aplicado a lo que es ecuaciones exponenciales les voy a mostrar la resolución del ejercicio van a ver que se ve muy difícil pero es muy fácil en realidad y lo que ustedes van a hacer es resolver un ejercicio que les voy a dejar más adelante en el próximo vídeo 3x menos 7 y aquí 8 elevado a la x menos 3 y todo esto es igual a 0 listo entonces vamos a empezar a resolver como es una fracción como es una raíz de una raíz entonces lo podemos escribir como una potencia fraccional verdad bien entonces yo esto lo puedo escribir como una sola raíz como una sola raíz ustedes saben de x menos 1 multiplicado por 3 verdad y 2 elevado a la 3x menos 1 luego esto que está aquí en forma de una resta yo lo puedo escribir a ambos lados como una suma entonces de este lugar sería 0 y aquí aparecería con signo positivo verdad entonces me quedaría 3x menos 7 raíz 8 a la x menos 3 verdad bien seguimos entonces ahora si lo escribo como una potencia fraccional 3x menos 1 dividido 3x menos 3 y esto lo escribo como 8 elevado a la x menos 3 sobre 3x menos 7 y ahora observo que esto y esto podrían ser iguales si es que lo escribo el 8 como 2 al cubo entonces lo voy a escribir como 2 al cubo elevado a la x menos 3 sobre 3x menos 7 y esto lo dejo como estaba 3x menos 1 3x menos 3 ahora potencia de una potencia se copia la base y las potencias se multiplican verdad entonces voy a tener 3x menos 9 sobre 3x menos 7 ¿estás de acuerdo? espero que sí 3x menos 1 sobre 3x menos 3 bien ahora quiero que observes acá algo muy importante se supone que esto es igual a esto te lo dice la ecuación te dice aquí son iguales ahora yo te digo una cosa si tú tuvieras 2 elevado a un digamos una colita de chanchito igual a 2 elevado a 2 ¿qué conclusión podrías sacar de ahí? yo sacaría la conclusión de que si 2 es 2 por lo tanto la colita de chancho es 2 o sea yo sacaría la conclusión de que esto es igual a 2 ¿verdad? por esa razón es que vamos a decir que esto de aquí es igual a esto de aquí entonces te estoy dando un truco una forma de resolver ecuaciones exponenciales entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? tienes que de alguna manera igualar las bases y luego igualas los exponentes y ya igualando los exponentes te queda mucho más sencillo resolver la ecuación ok entonces ya teniendo igualado esto lo que nos queda es despejar ¿sí? vamos a deshacernos primeramente de la de las fracciones que tenemos aquí multiplicando a ambos lados por 3x menos 3 ¿ya? voy a multiplicar 3x menos 3 a este lado y voy a multiplicar por 3x menos 3 a este otro lado entonces me va a quedar acá me va a quedar así ya sabes ¿no? cuando multiplicas una ecuación tienes que multiplicar tanto a la izquierda como a la derecha y no te olvides que esta línea de quebrado funciona como paréntesis 3x menos 3 dividido 3x menos 7 ya tengo esta mi ecuación ahora lo que voy a hacer es multiplicar a ambos lados para eliminar la fracción por 3x menos 7 a ambos lados 3x menos 7 3x menos 7 a ambos lados en este caso me va a quedar así ¿sí? bien ahora quiero que veas una cosa tenemos aquí una multiplicación de dos elementos con dos elementos esto es un tema que te lo estoy adelantando por ahora y lo vamos a ver también más adelante y lo hemos visto ya también que es como multiplico dos elementos con dos elementos y no sé si te acuerdas habíamos dicho que había que repartir cada uno de los elementos a cada uno de los elementos o sea te salió una multiplicación de cuatro elementos cuatro factores entonces te queda 3x al cuadrado todo al cuadrado 3x por 3x ¿verdad? ahora 3x por menos 1 sería menos 3x acá tenemos menos 7 por 3x sería menos 21x y aquí menos 7 por menos 1 tienes más 7 y aquí tienes lo mismo esto por esto esto por esto esto por esto y esto por esto entonces vas a tener 3x todo al cuadrado 3x por menos 3 sería menos 9x menos 9 por 3x sería menos 27x y menos por menos es más más 3 por 9 es 27 ahora quiero que observes esto ya estamos haciendo lo que llamamos estamos haciendo términos semejantes ¿no? habíamos hecho también ecuaciones entonces nosotros ya nos hemos adelantado a muchos conceptos que de otra manera te los hubiera explicado en meses ¿no? pero como ya nos hemos adelantado son términos que ustedes ya conocen por ejemplo esto poder hacer esto estamos eliminando términos semejantes ¿no? estamos haciendo una suma de términos semejantes entonces ya no te preocupes por el cuadrado que era chino para ti porque ya desapareció ¿verdad? entonces acá me queda menos 24x seguimos haciendo lo que se llama reducción de términos semejantes 27 37 37 36x más 27 y seguimos reduciendo aquí me quedaría 20 porque 27 menos 7 es 20 y aquí 36 menos 20 es 16 menos 4 es 12x hacemos una simplificación entre 4 por 3 12 4 por 5 20 y me va a quedar que x es igual a 5 tercios y eso es todo ahora fíjate de esta manera es que podemos podemos transformar lo que ya sabíamos usar pero no hacíamos todavía con ecuaciones ahora ya estaríamos aplicando a lo que es ecuaciones te das cuenta bien entonces lo que quiero que hagas es que revises bien este ejemplo lo estudies y lo aprendas bien y ahora te mando un ejemplo más y un ejercicio lo que hagas y «